Música Papi lo que está haciendo Cali en este momento no lo puede cambiar Lo que está haciendo Cali juntando a todos los artistas Así fue que inició el verdadero reggaetón de Puerto Rico El cartel de Cali El cartel de Cali Monaco multiplicando los tics Con mi madre las veces que me caí Volví más fuerte y también aprendí Que si estás jodido nadie está pa' ti No ha sido tan fácil yo me tuve que joder pa' poder llegar hasta aquí No aguantan lo que yo viví A mí no me la den que no se la estoy pidiendo Critique mientras voy subiendo El que la hace la paga y ustedes la están debiendo A mí denme lo mío que mato por mil porcientos A mí no me la den que no se la estoy pidiendo Critique mientras voy subiendo El que la hace la paga y ustedes la están debiendo A mí denme lo mío que mato por mil porcientos Así tenga dinero de sobra A mí denme lo mío que el manejo lo cobra Me pongo venenoso como las cobras Y la sonrisita de Guasón se te borra Vangue de Dios y fama de la zorra Que le gusta que en la cara me les corra Que solo me buscan porque estoy sonando Como en la mañana el de la mamorra Nosotros rompiendo de tur a la capi Llego el 6 y el trato no es de gratis La gente ya cree que soy iluminati Yo José doceando pa' estar cómoda Aquí en Cali quiero un Lambo en Miami un Bugatti Me arreglo los dientes y me pongo más papi El cartel es el de los triple C Y con el joven rapper Pelele es tan khaki Yeah, 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 young rapper Four ladders con el mala fama Veo mejor el panorama No le paro jamas Ahora hacemos palos nama en la cocina Soy tan crack que los haters me aman Estoy rompiendo récord en tur a me llaman pina Oh no, se le coló ese chamaco Que empezó jodiendo Y ahora tengo a Pilar de compara y pregúntate Cómo lo hizo No pregúnten cómo fui, cómo muras, baby Deme en un cemetery, ven que Cómo el nene sube el puerto a la estrella Los meto a los periódicos, las redes y los TV Los pego yo, los pega NC Y me pegué en los free, me pegué en los T Mama dijo que soy cabra Pa' mi papá le subieron el sueldo en el work El jefe le dijo que Demi era fan Yeah, yeah, yeah Porque niveles de niveles El flow está volando en los niveles Me estoy volviendo loco que ni pele, ¿me entiendes? Mama llama a mi hijo, estás en televisión Porque tenía la visión antes de salir en la tele Me estoy yendo mundial pa' pin y pele La pampara prendía mala mía Si le duele lo que antes era haciendo Tú con la motora que no tiene Cañí en los carros yo sonando, rompiendo los decibeles A mí no me la ven, que no se la estoy pidiendo Critique mientras voy subiendo El que la se la paga y ustedes la están debiendo A mí dime lo mío, que mato por 1000% A mí no me la ven, que no se la estoy pidiendo Critique mientras estoy subiendo El que la se la paga y ustedes me están debiendo A mí dime lo mío, que mato por 1000% Desea a Dios que tenemos salud Que aún me encargo del resto Si hay algún negocio eso sí yo me presto Este dinero es sucio pero huela fresco Fresco que yo fresco el triple y me los peco Me cuido del cementerio y los arresto Estoy buscando verde, verde, salsa, pesto Chaqueta italiana, marihuana, pesto Si te pillamos te lo apuesto Te dejo los polos opuestos Ustedes son mis hijos y me estoy culiando a sus mujeres No sé si cuenta con mi sexto Me dicen Trey Young Si coge el balón de seguro lo encesto Las tarjetas tuyas siempre te rebotan Maniga parece un partido baloncesto Rey León como Simba Con ninguno de estas chandas y chambas Ni le meten chimba Mi puta factura más dólar que tú Y eso que mi puta no es gringa Le damos chumbimba Siempre andamos en combo como la minga Solo pa' que sepan que yo no me duermo Si al lado no está la mini Ingram Me dijeron que me querían matar Que venían por mí y otras pendejas Yo haciendo cash, yo haciendo cash Si allá tienen bala aquí tenemos más Yo estoy en el ojo del huracán Más dinero, más problemas, más hipócritas No me sorprende la verdad Más deal, más kill, más string, más beat Pa' ver si le llegan a mis skills More money, more honeys, more mala mía Pero es que no entienden que yo soy supreme Yo soy un honron, tú no llegas a right field Primo no compares mi swing Yo soy un king en Medellín Big flow, big swag, like magazine La oficina vale más dinero Que los que invirtieron en toda tu carrera Yo soy dueño de lo mío No le debo nada a ninguna disquera No me impresionan sus letras Son checa como se coñeta una pista Ganar dinero siempre fue la meta Tu fronteas con lo de tu inversionista Mientras yo monetizo los videos Que a ti te dan risa, perra, analiza Me siento Barbie en el negocio socio Dios quiere este año me salga la visa Soy paciente para que ir deprisa Seguro me llama Visa Y si no llama me da igual su fama Yo soy suficiente, soy un alquimista Bitch, ok El mala fama, perra Mira, ando con Toto, IDF y Klande Indica, Pise Dímelo yo en el Intocable Ando por aquí en Hy-Viva Esto es Cali, Barranquilla Tura, Venezuela, Colombia Estamos activos Ha, 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 ha Ando por aquí en la caja adı yHola a mi pablo